Bienvenidos a este excelente acto de toma de posesión de la rectora magnífica de la Universidad Autónoma de Madrid. Para mí hoy es el momento de mirar al pasado, aunque sea brevemente, de mirar a estos cuatro años que han transcurrido a una velocidad extraordinaria. Sin dejar de creer en una universidad moderna y comprometida, conectada con la sociedad y en búsqueda permanente de la excelencia. Nos esperan años llenos de oportunidades muy ilusionantes. Les deseo a nuestra rectora y su equipo de gobierno un viaje bonito, de grandes logros, un viaje apasionante. Y a todos ustedes les deseo lo mejor, tanto a nivel personal como profesional. Un abrazo especialmente fuerte, emocionado y lleno de agradecimiento. Muchas gracias. Dispongo a nombrar rectora de la Universidad Autónoma de Madrid a doña Maña Mendicoechea Pelayo, Madrid 30 de junio de 2021. Consejero de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía del Gobierno, Enrique Osorio. Prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, así como guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. De Rafael Garesse, querido Rafa, me llevo sobre todo su visión y su clarividencia sobre lo que debe ser una universidad de excelencia. Recibo el testigo con mucho respeto y con cierta aprensión, pero también con la tranquilidad de teneros cerca, de contar con vuestro apoyo y colaboración para seguir construyendo más UAM. Lo que me ha traído a estar hoy aquí, ante todos ustedes, es mi compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. Mi visión, que la universidad contribuya de forma colaborativa a nuestro entendimiento del mundo en un escenario de cambios, a la construcción de un nuevo futuro, sobre la base de la confianza, la fortaleza y la esperanza. Muchas gracias. Hoy coges el testigo de un gran rector, de Rafael Garesse, cuyo trabajo marcará para siempre esta universidad. Los aquí presentes saben que la creación de la Universidad Autónoma hace más de 50 años fue la apuesta por un gran campus investigador. Este entorno es un auténtico lujo. Aquí una empresa farmacéutica, por ejemplo, cruza la carretera y tiene al investigador que más sabe de oncología infantil. Y esta universidad ha sabido exprimir ese potencial en numerosas colaboraciones. Estamos, en definitiva, en una universidad con una gran fuerza investigadora. Estamos, además, en una universidad de enorme prestigio, a la que los rankings internacionales sitúan por segundo año consecutivo entre las 200 mejores universidades del mundo. Sus departamentos, de hecho, además escalan mucho más en todos estos parámetros. Esta universidad seguirá escribiendo su historia, tal ligada a las páginas más orgullosas de nuestra región, con enorme ilusión y proyección de futuro. Enhorabuena, querida rectora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!